¿Pueden las campañas de sensibilización llegar aún más al público? ¿A través de la neurocomunicación? Sí. Un equipo de la Universitat Politècnica de València, perteneciente al grupo de investigación MACOM del Campus de Alcoy y de la agencia Estimado José Alfredo, ha trabajado conjuntamente en una campaña de publicidad contra la violencia de género, aplicando para ello la neurocomunicación. Aquí la clave son las emociones. De esta manera, nosotros trabajamos una adecuación del mensaje para que la distancia psicológica sea lo menor posible. Aumentamos la empatía del usuario, del receptor del mensaje y de esta manera conseguimos que campañas contra la violencia de género tengan una mayor eficiencia. En concreto, en esta campaña, la aplicación de las técnicas de neurocomunicación permitió detectar fallos en la propuesta inicial, imperceptibles con las técnicas de evaluación tradicionales con el habitual pretest, ayudando así a mejorar la objetividad y eficiencia de la campaña. En este caso, en concreto, nos dimos cuenta que los tres o cuatro primeros segundos de lectura de la campaña no se transmitía un mensaje de angustia como nosotros queríamos transmitir. Eso nos permitió y lo que hicimos para que esa campaña se entendiera fue cambiar brevemente los copies, introduciendo una palabra, dos palabras más, donde se entendiera perfectamente el mensaje y donde transmitiera esa sensación de angustia que creativamente queríamos transmitir. Eso lo vimos y lo analizamos gracias al experimental de neuromarketing y fue la detección de esa no emoción la que nos ayudó en ese proceso creativo a optimizarlo. Estas acciones demuestran que la neurocomunicación está dando pasos sólidos y se configura como una nueva manera de trabajar. Realmente es una técnica que no solo que tenga mucho futuro, tiene un presente muy grande.